El actor que estuvo por muchos años en Televisa ahora se encuentra desempleado y con deudas. René Strickler, de 56 años de edad, estaría atravesando una difícil situación económica. El actor llegó al país azteca en 1987, y que se consolidó como uno de los favoritos del público femenino gracias a su talento y galanura. René protagonizó varios melodramas mexicanos, sin embargo, de un momento a otro desapareció de la pantalla chica, y el último papel por el que se le recuerda es el de Atrévete a soñar, al lado de Dana Paola y Vanessa Guzmán. Según el periodista Jorge Carvajal, el actor ya no ha recibido ofertas de trabajo ni en la televisión, ni en el teatro, y por consecuencia, se encuentra en una situación económica muy difícil. Desde que René Strickler salió de Televisa, no se le ha visto en ninguna otra televisora, y algunos de sus más fieles admiradores aseguran que fue porque se enfocó en su familia, más que en su carrera. René Strickler se mantiene activo en las redes sociales, en donde está en contacto con sus más fieles seguidores. Y comparte las fotografías de su día a día, principalmente con su familia, e incluso, cuando su esposa estuvo embarazada, publicó unas emotivas imágenes. El periodista Jorge Carvajal hizo un llamado a los productores de televisión en México para que vuelvan a llamar al actor argentino. ¡Suscríbete al canal!